Televisa presenta No te voy a mentir Por momentos extraño tu voz Y no puedo dormir Pero sí, tanto mal nos hiciste a los dos Yo tenía que seguir Y ese miedo a olvidarte vencí No hace falta que llores por mí Ya no creo en promesas de mañana Ni en tu flor de cortesía No creo en los mensajes a distancia Prometiendo fantasías Yo no creo en los hombres que le fallan A quien dicen que querían Ya no creo en tu voz Como antes lo hacían Piensa Que lo que estás sintiendo Es nada En comparación al momento En que te quiten a tu hijo Ay, cállese Cállese Tú sabes, tú sabes que es una mala semilla De la cual no se está Nada más bueno Nada bueno Su padre lo va a convertir en un próximo En cambio En cambio, si te queda contigo Y se queda contigo Esa pobre criatura Va a sufrir un delito Que no cometió ¿Entiendes? ¿Entiendes? Que ahora Está perfecto No siente No ve nada No se va a dar cuenta de nada Iba a ser muy poco Tu sufrimiento ¿Entiendes? ¿No te la tomaste? Estúpida 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 Vámonos por fuera No los toques No la vayas a tocar Entonces váyanse Esto no ha terminado Sí, te juro Ándale, dirá algo infeliz ¿Por qué, Claudio? ¿Por qué? Mamá, no te alteres Si yo te pedí Yo te pedí Que ayudaras a tu hijo Te lo pedí Yo te pedí Que iniciaras ese juicio Cuanto antes Y tú Tú me lo juraste Me juraste Que lo harías, Claudio Porque tú sabías Tú sabías Que yo quería verlos juntos Y casados Antes de morirme Tú lo sabías, Claudio Calma Mamá Alma 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 Ayúdame Mamá 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 Llegando a tu alma Mamá Mamá ¿Qué pasa? Mamita Ayúdeme A poner la chilla Mamá 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 Reacciona Mamá Mamá Mamita Reacciona Mamá Mamá ¿Qué pasa? Mamá Mamá Vimos muy mal A María Dolores ¿Verdad, hija? No me gusta nada Su semblante No, no, ni siquiera sabemos si mi nieto viene bien, Colina Uy, la pobre Nayeli está de lo más triste, pues no ha podido ver a sus hijos No, hasta canijo que nos va, si ya nos dimos cuenta Sí, fui a la casa del desgraciado de Aldo, su esposo Y me abrió su esposo Pero si está casado con Nayeli Pues sí, se supone que sí Pero me abrió esa tipa diciéndome que se habían arrejuntado hace un tiempo y que a los dos años se casaron y ahora hasta ya tienen un chamaco Ay, pero, ¿y los niños de Nayeli? Pues rodando por ahí La última vez fue y se los encasquetó a la abuela y... Imagínate Qué bárbaro, no lo doy ni tantito Que el dinero que le mandan a Nayeli cada semana lo use para mantenerlo Pero le voy a decir No, ¿para qué? ¿Para angustiarla? Es mejor callarse las cosas a veces Tú diciendo eso, Clarita Te juro que no lo puedo creer Es que, con todo lo que ha pasado, mamá No sé Me estoy dando cuenta que es mejor callarse Digo, en el caso de Nayeli, ¿qué va a hacer? Llorar todos los días Y no por el mendigo ese, sino por sus hijos ¿Y de qué le va a servir? Y en mi caso El problema no era que yo supiera lo de la enfermedad de Alma ni lo de Isela El problema fue que yo dije que sabía todo Cuando debí oír y callarme Hijos, por favor, escúchenme ¿Qué es lo que tienes que decir? Habla Habla, papá Lo hice porque estoy seguro que Úsula Pretendía seguir extorsionándome Y no lo voy a permitir De ninguna manera Prefiero que todo explote Y que mi carrera se vaya al demonio No podía permitir que tu mamá lo viera Que siguiera sufriendo Y que se decepcionara más de mí ¿Entonces? ¿Entonces estabas esperando a que se muriera o qué, papá? Contesta, papá Logramos estabilizar a la paciente También ya estamos localizando al oncólogo para que nos dé el estatus de su enfermedad Y en conjunto Tomar una decisión Perfecto, doctor En cuanto tenga más noticias, por favor, avísenos Por supuesto Con permiso Gracias María Dolores, mi amor, ¿cómo estás? Max No, no, soy yo Nayeli Llevo un rato marcándote y nada Nayeli, discúlpame, es que estoy en el hospital, no podía contestar ¿Qué pasó? María Dolores va a tener a su hijo Y no quieren llevarlo al hospital Tumen, están muy ricas Ay, muchas gracias De nada Se ve que no han comido en todo el día Bueno, en varios para estar así Pues sí, la verdad es que, pues quemamos calorías bailando Pero tenemos que estar así y cuidarnos para changarritas como este o eventos más grandes No, pues yo coma lo que coma, no engormo Qué suerte Sí ¿Y ganan bien? Eh, pues depende de lo que te toque Bueno, pero no debe ser tan difícil, ¿no? Digo, solo tienen que bailar, ¿no? Bueno, también a veces tenemos que hacer demostración de productos en algún stand Bueno, pero no debe ser mucha ciencia O sea, a lo que me refiero es que a lo mejor yo podría hacerlo Pues, estás alta, igual y sí, ¿no? Sí ¿Y qué hay que hacer? ¿Estás hablando en serio? Sí, bueno, es que necesito trabajar y... Y bueno, en algo así, que no se necesite mucha experiencia o conocimiento en algo Cambiaron los planes Porque una de las internas le llamó a Maximiliano ¡Maldita sea! Así que en este momento vamos a trasladar a María Dolores a un hospital Gracias Tu hijo va a nacer Y Max va para el hospital ¡Quítense! No, permítame No, ¿qué le hicieron? No, ¿qué le hicieron? María Dolores, por favor, manita, háblame ¡Suéltala! ¡Que la hiciste y se la da! ¡Cuántas veces! ¿Qué le hicieron? ¡Se la descargué! ¿Por qué no la han curado? ¡Haz algo! ¡Suéltala inconsciente! Pero ya llegó la angulencia que la va a llevar al hospital ¡Les dije que la acuilaran! ¡Yo se la descargué! ¿Por qué? ¿Qué le hicieron, María Dolores? Señora Ivana, justo iba a... Ibir a buscarla Y yo también, Isela Iba a buscarte para pedirte que me disculparas No se preocupe, yo entiendo No, no, no Es que necesito que sepas Lo difícil que es para mí ver No solamente a ti, sino A cualquier mujer embarazada ¿Va a pedirme que me vaya? No, no, no Bueno, te comparto esto porque No sé si tú deseaste A ese hijo Bueno, pues Le puedo decir que no estaba planeado Pero ahora es mi razón de vivir Yo, en cambio Lo planee desde que era niña Pero pues Así son las cosas, ¿no? Habemos mujeres que queremos Tener un hijo Y daríamos la vida por ello Pero No podemos Al menos no así Por eso Jerry y yo nos vamos a casar Para poder formar una familia No de la manera tradicional Y estoy segura de que lo van a lograr Y como usted me dijo que no le importaba Ni el día ni la hora Pues yo le dije al juez tentativamente Que viniera mañana Pues Para que los case Ya sea aquí O en su casa O usted dígame donde usted quiera Prepara todo para que sea Aquí En la sala de juntas Por favor Ahorita ya no hay medicina Que pueda ayudarle para el dolor Lo único que le hace bien Es que esté tranquila Y con la gente que quiere Apapáchenla mucho ¿Qué no escuchaste, papá? Ya, suéltame ¡Suéltame! ¡Ya estuvo! ¿Qué pasó con María Dolores? ¿Ya reaccionó? No lo sé Pero ya se están haciendo cargo Los paramédicos Solo espero que no se vaya a morir El maldito chamaco ¿Qué? ¿Qué me miras, estúpida? Está bajando la corte celestial Porque era la única Que estaba con María Dolores No es cierto También estaban las demás Bien sabes que yo no hice nada Yo la encontré así Cuando regresé Después de hablarle A Maximiliano Pues mira, ya vas a tener Mucho tiempo para rogarle a Dios Porque no sé que se muera ella O su hijo Además de tu sentencia Por crimen organizado Vas a tener que cumplir con una más Por homicidio No, Marcia No, no, Marcia No No puedes hacerme eso Marcia, no Mis hijos Marcia No, Marcia No Leo Ya me quiero irme a mi casa Sí, mami En cuanto estés mejor Te prometo que nos vamos a ir Aquí ya no pueden hacer nada por mí Además odio los hospitales Yo lo sé, mamá Pero si no te cuido, Max Me va a regañar ¿Dónde está? Se fue con María Dolores Ya va a nacer el bebé ¿Cómo? Le falta tiempo Parece que decidió adelantarse Se me hace que ya nos quiere conocer, mamita ¿Ves? Necesito que te pongas bien Porque si María Dolores le dé el bebé a Max Vamos a tener que ayudarlo ¿Ok, mamita? Señorita, disculpe ¿Sabe dónde puedo encontrar a la paciente María Dolores Morales? ¿Usted es su familiar? No Yo soy el papá Ah, ok, bueno El doctor está con ella Y en cuanto nosotros tengamos noticias Les informamos Muchas gracias Con permiso ¿Qué diablos haces aquí? Yo tengo más derecho que tú de estar aquí Ni siquiera se ha demostrado que es tu hijo ¿Para eso venimos? Para asegurarnos de que se le haga la prueba al niño Como ordenó el juez Cuando se le haya hecho Entonces vienes a reclamar lo que sea Tú, a mí No me vas a decir que es lo que tengo que hacer, ¿eh? Yo no necesito de un papel Max Estoy seguro que hoy María Dolores Me va a convertir en papá Por favor, les suplico que no grite Les suplico que no grite Tranquilícenme, por favor Respire profundo Vamos Muy bien, muy bien Puje, puje Puje Vamos Muy bien, muy bien En la siguiente contracción Quiero que respire profundamente Y que puje lo más fuerte posible Vamos Uno Dos Tres Vamos, vamos Muy bien Muy bien, muy bien Vamos, vamos Muy bien Muy bien Respire, respire ¿De verdad? Vamos a estar juntos Vamos Uno Dos Tres Empuje, 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 empuje Más fuerte eso Muy bien Muy bien, madrecita Vamos, muy bien Vamos Vamos Respiramos profundo Otra vez Aunque la prueba de paternidad saliera positiva Yo confío en que el juez tenga en cuenta que la violaste y te niegue la custodia ¿En serio? Ese juicio yo ya lo tengo ganado, Maximiliano Tengo suficientes pruebas para demostrar que esa relación fue consensuada Lárgate No, lárgate No, aquí es un hospital No, no me voy a... Max ¿Cómo está mi hija? Ya la están atendiendo ¿Y ustedes? No sé qué pasó con ustedes No entiendan el parlo de su cargüeta Váyanse Estamos en un lugar público Salimos pidiendo calma ¿Con qué caras? Vienen por mi nieto, ¿verdad? No se lo pueden llevar, Max No, eso no va a pasar Poca, poca, poca Eso Lo tenemos Lo hizo muy bien Muchas felicidades Una linda niña Y nació a las 8.32 Muy bien, feliz lo hiciste Muy bien, muy bien, felicidad ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Todo está respirando Hola, Tabata ¿Y Jerry? Ya llegó De hecho, dijo que empezáramos ¿Ok? Ok No entiendo ¿Por qué? Jerry ¿Dónde está Jerry? Chicas, no, no entiendo No, 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 Jenny No, 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 Jenny No, 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 no Ven ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es donde se supone que nos tenemos que besar? ¿Qué es lo que se supone que nos tenemos que besar? ¿La quiere ver? Por favor ¿La quiere ver?